Hemos estado hablando sobre los seres espirituales en la Biblia, y hemos observado como Dios está en los lugares celestiales, pero no está solo. Hay todo un equipo de trabajo que la Biblia llama el concilio divino. Pero en la Biblia hay todavía más seres en el reino espiritual, como los querubines y los ángeles. Hablemos sobre ellos. Ok, primero los querubines. Son esos bebés gorditos, con alas, ¿verdad? No, tienes que sacar esa imagen de tu cabeza. Los querubines, o en hebreo, jerubin, son mucho más fascinantes. Se describen como criaturas híbridas, como un collage de diferentes animales. Cada vez que aparecen, lucen un poco diferentes. ¡Qué intenso! Sí, se supone que sean intimidantes. Hacen guardia en los límites entre el cielo y la tierra. Si los miras, sabes que estás entrando en la presencia de aquel que está sobre todo, y es verdaderamente otro. La primera vez que los querubines aparecen en la historia de la Biblia, están parados fuera del jardín del Edén. Cierto, el jardín es el templo y residencia de Dios. Así que él colocó a estos guardaespaldas espirituales en la entrada para que los humanos rebeldes no pudieran regresar y arruinarlo todo. Pero la historia bíblica trata sobre cómo Dios quiere que volvamos a su presencia. Sí, exactamente. Esta es la razón por la que él eligió al pueblo de Israel y les dio el regalo de un Edén simbólico en miniatura, llamado el Tabernáculo. Y luego, después, el Templo de Jerusalén. En ambos espacios había querubines pintados y grabados por todos lados, recordándoles a los sacerdotes que están trabajando en la presencia de Dios. Ahora, si un sacerdote entraba en el lugar santísimo, veía una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Sobre ella había dos querubines. ¿Qué pasa con eso? Los autores bíblicos describen el Arca como el estrado del trono de Dios que los querubines están cargando. Como leemos en el Salmo 99, él está sentado como rey sobre los querubines. Pero no había un trono sobre la caja. Así es. Los israelitas no debían representar a Dios con ninguna imagen física. Pero cuando los profetas tenían visiones acerca de este espacio, veían a Yahweh sentado en su trono. Ok. Entonces los querubines protegen el espacio sagrado y cargan el trono de Dios. Pero ¿por qué lucen como una mezcla de animales? Bueno, ellos son representaciones simbólicas de todas las criaturas en la tierra, porque todas pertenecen a Dios. Esta es la razón por la que en la visión de Isaías, todas las criaturas están cantando. Todo lo que llena la tierra es la gloria de Dios. ¿Como un coro? Sí. A través de los querubines, toda la creación ofrece alabanza a su hacedor. Genial. Esos son los querubines. Ahora, hablemos sobre los ángeles. Estoy mucho más familiarizado con ellos. Figuras que parecen humanas, con alas llenas de plumas. No, no, no. Espera. Detente. Los ángeles de la Biblia no tienen alas. ¿Qué? ¿No hay alas? No hay alas de ángel. De hecho, los ángeles frecuentemente son confundidos con humanos, porque se parecen a nosotros. Solo que es un poco más impresionante. Pero los querubines tienen alas. Sí. Y los ángeles son diferentes, porque tienen un propósito diferente. Está bien. ¿Y ese propósito es...? Bueno, los humanos no pueden simplemente entrar al reino de Dios. Así que Dios viene a nosotros y Él frecuentemente lo hace a través de estos embajadores espirituales. Entonces, ¿los ángeles son como mensajeros espirituales? Sí. De hecho, eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Sí. Cierto. Eso pasa mucho en la Biblia, como el ángel que le dice a María que está embarazada con Jesús. Sí. Y luego, el otro rol principal de los ángeles es cumplir misiones en nombre de Dios. A veces rescatan a personas del peligro, como cuando Pedro es liberado de la presión. Y hay algunos ángeles realmente geniales, como Miguel y Gabriel. Sí. El nombre Gabriel significa, Dios es mi fuerza. Y Miguel significa, ¿quién es como Dios? Pero también nota que estos nombres apuntan a Dios, no a los ángeles. Como los humanos, los ángeles son imágenes del poder y la presencia de Dios. Sea como sea, ¿no sería genial conocer a un ángel? Sí. Y quizá lo hagas. Y quizá ya lo has hecho. Pero en la Biblia no se motiva a nadie a ir a buscar a los ángeles. Y cuando los ángeles aparecen, las personas suelen estar confundidas o asustadas. Así que los ángeles son realmente asombrosos. Pero juegan un rol secundario en la Biblia. Sí, porque el propósito final de Dios es llevar a los humanos de vuelta a su presencia en un cielo y tierra unidos. Y mientras tanto, Él utiliza a los ángeles para guiar y servir a su pueblo. Acabas de ver un video sobre los querubines y los ángeles de la Biblia. Y hay un personaje angelical en la Biblia que es un poco más complicado. Se le llama el ángel del Señor. Eso es lo que veremos a continuación. Gracias por ver el video.